Bueno muchachos, que la que hay, espero que estéis bien Yo estoy de putísima madre Vamos a reaccionar a lo nuevo de Polima West Coast Tú me quieres remix La verdad es que Estoy medio feliz porque Va a ser un remix que me va a gustar Yo creo, porque Para empezar el tema original No fue un tema que Me encantara, no fue un tema Que yo diga, adiós No fue un tema que yo he escuchado Mucho, sabes, un tema Sin más Entonces ya por eso, yo creo que no me va a gustar remix Porque, bueno, ya digo aquí Está Polima, está el Jordan, está el Juliano Y está mi hombre, el Lukey Brown Clarísimo Nada, es un poco complicado Reaccionar a los temas de Poli porque está con ¿Vale? No sé qué coño O paras o te paro Entonces me lo van a bloquear Seguramente ¿Vale? No lo voy a parar mucho Me da igual Si soy capaz de desbloquearlo Veréis el vídeo hoy Ya jueves Si no, pues cuando me lo quieran desbloquear Me lo desbloquean ¿Vale? Vamos con el temita, gente Tengo ganas Bueno, es que no acaba ahí Poli Está Poli Está el Jordan Juliano Lukey Prod by Tycho Nyx Nyx Y Magic on the Beat Dios, cabrón Diantri Hue puta Vamos para allá Esto está duro, eh Esto está bacano, eh No sé si es un corte realmente No sé si la chica se ha hecho ese corte O si es sucedido Pero de igual manera es Está bien bacano, cabrón Tú me quieres pero bien lejos Y yo que no nací pa' pender En verdad es a duro el tema, eh Ahora que no me acordaba Que estaba tan duro en verdad ¿Qué es eso? Se jodió si ya tienes otro gato Hoy salió el cine y te hace el gato Tú me quieres pero bien lejos Y yo que no nací pa' pender Se jodió si ahora tienes otro gato Ese tonto lo miro como un dato Tú y yo haciéndolo Vale Jordan ¿Pero por qué no me haces eso En tu mierda de canal, cabrón? Últimamente el Jordan Como que, cabrón No le está dando la bacalería Que le nos gusta, ¿no? Pero si lo sabe hacer Bien ahí No está subiendo y tú bajándolo Yo sé que te gusta que andes con mi globo Vente conmigo, mami Que yo te le compro el toque Yo sé que esto es pandilla No sé lo que pasa Pero es que te extraño todavía Como loco recordando Como tú te me movías Por la noche eres del pero Por el día eres mía La tengo rufi y no me clamo que a mi novia Cuando tú quieras, me llamo y te panas Repetimos amanecí Vale Vale, cabrón Si tú sabes, cabrón Bien Tres, dos, uno Y Puede que se lleve el tema Puede que se lleve el tema de este culiao Puede que se lleve el tema de este motherfucking Pero es que no sé Porque tengo la sensación Que Lukey Va a volver loco No sé Que tú Estás buscando Que yo Te lo metas a cadera Pero va a faltar Tú no yo Te mojarte Justo que me siento poderoso Porque tengo cambu Ya tú sabes tan celoso Eso me suena, ¿no? Tú sabes tan celoso ¿De qué me suena esa mierda? Es que Polly me gusta mucho, hermano Es un cantante que Es un artista que Me gusta, tío Lo que pasa es que No lo ordeno mucho por eso Porque está con Sony Y es una puta mierda Este cabrón ya está en una liga Que ya se puede permitir El no poner los artistas en el título Tú me quieres Remix con 3X Me fumo un porro Ahora mismo Si los pone aquí Yo creo que Porque no Sería un título muy largo Yo creo No cabría en todo Que la canción Que la canción Vamos a hacer un tri Contame Un bebé Bien Es el tema que es como el intro del álbum Hermes que viene por ahí, yo creo. No, ese cambio de voz, ¿bien? ¡Bien! ¡Bien! Pero... no sé, tío, como que no suena a Lukey, ¿verdad? Como que... no sé, medio raro. Suena distinto, ¿o es cosa mía? Vale, este sí es el Lukey, ese sí, pero de todas formas me sigue sonando medio raro, como que... no sé, como que me da la sensación que no ha grabado en el mismo estudio de siempre, no sé, como que suena muy pro, no sé, tío, medio raro. Este cabrón está a un nivel perfectamente de Jerek Leine, lo que pasa es que yo no estaba preparado para eso, no estaba preparado para esa conversación, hermano, es muy duro lo que veo. Se la están dando, eh, se la están dando duro, hermano. Yo creo que es la primera vez que veo a Lukey con artistas tan... en un remix de Pauli, Jordan, Julie, ¿sabes? No sé, hermano, es duro. ¿Por qué eres tan fría? ¿Eres tan cerca? ¿A una persona como tú? ¿Qué quise querer como nadie te quiso? ¿Y esa mami se entusiasen menos cinco horas? ¡Qué bueno es, hermano! ¡Y me alegro que le vaya bien! ¿Tú me quieres pero bien lejos? Y yo que no, no está pendejo... Ahora va a entrar el motherfucking Julie con su voz de mafia, ¿sabes? ¿Va a dar un cambio? Es increíble, hermano, como este cabrón incluso supera al propio Pauli en su propio estribillo. ¿No? Joder, no sé si lo supera o no, pero lo hace muy bacano. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Juliano Sosa en la matapokin casa Hay que escuchar esa mierda, eh Juliano Sosa en la matapokin casa Y he de decir que está bacano, eh Está duro eso ¿Tienes otro gato? ¿Loki? ¿Tienes otro gato? ¿Tienes otro gato? ¿El Jardín? ¿El Jardín? ¿El Jardín? ¿Oye? ¿Oye no es hoy? Juliano Sosa ¿Oye? ¿Por qué hoy te mande suerte? ¿Andamos con el Lucky Bride? ¿Somos los números uno? ¿Los números uno? ¿Están? 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 para la original de Chile, 10 de 10, tío, voy a ver un 9 de 10, porque puedo y quiero, vale, espero que os haya gustado la reacción gente, si la apoyáis, la verdad es que un montón, darle un like, suscribiros, nos vemos en la próxima